Debido al nuevo ritmo de mortalidad derivado de la pandemia de COVID-19, funerarias, crematorios y cementerios se han visto saturados durante la última semana en Ciudad de México y otros estados, pero no han sido los únicos. En diciembre se reportó el desabasto de urnas para depositar cenizas de los difuntos incinerados y una producción a marchas forzadas de ataúdes. El Panteón Civil de Iztapalapa y el de San Isidro en Azcapotzalco alcanzan filas de carrozas fúnebres en avenidas cercanas, pues los crematorios no pueden incinerar la cantidad de cadáveres al ritmo en que llegan por más que trabajen a marchas forzadas. También se han identificado retrasos en la entrega de actas de defunción y al ser cuestionada sobre este tema, la jefa de gobierno dijo desconocer el problema. Además de la Ciudad de México, estas escenas de saturación se ven en el Estado de México, Puebla, Querétaro, Jalisco y Guanajuato, principalmente. Este martes se rompió el registro diario de fallecimientos por COVID-19 a nivel nacional, pues de un día a otro se acumularon 1.314 víctimas. Esto no es todo. Los casos activos estimados y que pueden transmitir la enfermedad son 91.566. Para Canal 6, Mariel Figueroa.